El día de ayer Martes 4 de mayo de 2021 Un dragado que lleve a cabo en la zona interna de la ría Y lo que estamos viendo en estas imágenes De esta película es a un ejemplar de Carinina Ocracia Un emertino que si bien no está completo Es quizás el más entero que he cogido hasta ahora Sé que no está completo porque podemos ver que le falta Parte del extremo posterior Pero dada la rareza de esta especie Es el tercero que encuentro en mi vida Según creo recordar Rareza de la que me hizo Bueno, me hizo participe Fernando, Fernando Ángel Fernández Álvarez Fafa, el de Asturnatura Pues decidí quedármelo para mi colección Y documentarlo convenientemente Dado que realmente es una especie muy rara Y que fue hallado, como digo, en ese dragado Todo lo que cogí fue de ese dragado En cuanto a este ejemplar No tengo dudas tampoco Respecto de su determinación Dado que la forma de la cabeza es Absolutamente diagnóstica Con esas dos manchas rojas Una en cada lado Ese estrechamiento a modo de cuello Que vemos bastantes veces Cuando le da por hacerlo así Y además espero que se puedan ver Las hendiduras cefálicas Tan peculiares En forma como de oreja Que tiene esta especie Espero que se pueda ver Lo digo porque yo En este momento No lo doy visto Voy a intentar Suministrar algo más de luz Aunque se ve así Un poco indirectamente Estamos viendo ahora Según creo La boca del animal Justo detrás de las manchas rojas Que corresponden a ganglios Entiendo A ganglios cerebroideos Y ese orificio Entiendo que es la boca del animal Lo que no sé Si llegó a verse Voy a intentar girarlo un poco La zona de las hendiduras Cefálicas Porque a lo mejor Incluso por la postura Espero con estos giros De estas imágenes Ahí está Que se pueda ver Y apreciar claramente Ese rasgo Tan típico de esta especie Y hasta aquí Su filmación No lo voy a filmar Lógicamente Ya a través de la lupa rusa Karininocracia Sin duda Webasturnatura.com Dispones de mucha más información Sobre esta especie Y otras similares Explora sus detalladas guías De identificación Datos sobre su hábitat Comportamiento Y fotografías Si eres un apasionado De la naturaleza También encontrarás Recursos educativos Y artículos científicos Actualizados Para profundizar En el fascinante mundo De los invertebrados No olvides suscribirte A nuestras actualizaciones Y seguirnos en redes sociales Para estar al día De nuestras novedades Y descubrimientos La naturaleza Está llena de sorpresas Y en Asturnatura Estamos para ayudarte A descubrirlas Y a través de la naturaleza ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!